El mejor cantado que ha dado el siglo XX Ha dado un artista inmenso, como todos sabemos Y una persona maravillosa Hemos tenido la gran suerte de convivir con él, con José Y la verdad que esta noche está aquí con nosotros José está siempre aquí en la isla, con nosotros, donde tiene que estar Yo me voy a permitir ese lujo hoy De poder cantar, de hacer este concierto de flamenco Y dedicárselo a él ¡Va por ti José! ¡Viva la isla y viva Camarón! ¡Pasen por la victoria! ¡No quiero ver! ¡Viva la isla y viva! Y a veces callas la boca y no levantas el pío Y a veces puedo traerte los cuatro puentes del río Pues yo soy tu dueño Y bien imposible me quita el sueño No digo que sea mala ni celo con ciento a nadie de mí La confesión tanto y tanto me va a rodear la calle Y pídeme que te doy